La voluntad de esta chica, yo creo que es lo que María Luisa detectó, sobre todo. De golpe la descubren y de repente se ve que está todo el mundo alrededor de ella. Imaginate la intensidad en un rodaje de ficción donde vos haces un personaje protagónico. Mañana se estrenó la película y después desapareciste.